Shakira cenó con Lewis Hamilton. Los medios británicos informaron que la cantante Sacria y el piloto de F1 Lewis Hamilton cenaron juntos en el hotel, luego de que ella lo recogiera antes del Gran Premio de Miami de 2024. La superestrella británica de Fórmula 1 Lewis Hamilton causó sensación en el circuito internacional de Miami el 2 de mayo de 2024, cuando llegó al paddock vistiendo una camiseta sin mangas bordada para hombre de Gucci otoño barra diagonal invierno 2024 con pantalones de lana de elegante. Color gris, mientras Hamilton se prepara para el Gran Premio de Miami, todas las miradas estarán puestas en el ícono de las carreras, tanto por su desempeño en la pista como por sus elecciones de moda. Con su combinación única de habilidad, estilo y conciencia social, Lewis Hamilton sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la Fórmula 1 y más allá. Shakira acudió al paddock de la carrera del Gran Premio de Miami para encontrarse con Hamilton. Según un testigo, la pareja parecía feliz y muy amigable en un gran hotel de Miami. El siete veces campeón mundial y el cantante colombiano han sido vistos juntos en múltiples ocasiones durante los últimos dos meses. La pareja salió a cenar al menos dos veces y una vez fue a la playa de Miami con un grupo de amigos. Hubo rumores de que los dos estaban saliendo, pero una fuente cercana a la pareja de estrellas lo negó y dijo que los dos eran simplemente buenos amigos. Algunas fuentes en Estados Unidos también especulan que Shakira está involucrada en un triángulo amoroso con Lewis Hamilton y el actor Tom Cruise. Se dice que la estrella de la serie de películas Misión Imposible ama mucho a Shakira e hizo muchos movimientos para mostrar sinceridad, pero Shakira astutamente se negó. Recientemente, Shakira apareció con una imagen juvenil y enérgica. La bella y sus dos hijos Milán y Sasha se radicaron en Miami, Estados Unidos, desde principios de abril, un año después de romper con el exfutbolista Gerard Kick. La talentosa pareja alguna vez se amó apasionadamente, pero se separó en medio del ruido y la tensión. Piqué anunció hace unos meses a su nueva novia.